Que llueve droga en Salta se sabe hace tiempo, pero tener la posibilidad de encontrar una avioneta, cocaína y a sus pilotos fue un hecho único que le permitió a la Fiscalía conocer en detalle cómo se desarrollan los vuelos narco. En la madrugada del 9 de mayo de 2015, lugareños que viven cerca de una finca en Joaquín Ben González denunciaron que vieron sobrevolar a muy baja altura una avioneta, por lo que alertaron a la policía. Al llegar, los efectivos encontraron una aeronave con un dibujo de la bandera de Bolivia, pero sin sus ocupantes. El perro, entrenado para detectar narcóticos, indicó que allí se había transportado de droga. En medio de rastrillajes, a 12 kilómetros de la aeronave, encontraron una bolsa arpillera verde con cuatro paquetes de cocaína, que luego se determinó que eran de alta calidad. A los 200 metros, ocultos entre la maleza, aparecieron los jóvenes bolivianos Carlos Ernesto Torrico Ortiz, de 18 años, y Nilo Suárez Torres, de 19, quienes fueron inmediatamente detenidos y luego trasladados a la cárcel federal de Güemes. Según revelaron fuentes fiscales, ambos jóvenes llevaban varios celulares, muchas llaves, relojes marca Rolex, cadenas con crucifixos y anillos de dorados, constancias de cajas de ahorro del Banco Nación de Bolivia y tarjetas de crédito. Además, cuentan que al hablar, se notaba que habían recibido un buen nivel de educación. La avioneta secuestrada ya había protagonizado en Bolivia otro hecho vinculado con el narcotráfico, cuando fue capturada en marzo de 2009 con más de 300 kilos de cocaína de alta pureza cerca de la localidad de Yacuiba. La policía encontró también un GPS y un teléfono satelital, elementos que fueron claves para poder determinar el origen y el recorrido de la aeronave. Así, se pudo establecer que despegó el 8 de mayo de 2015 a las 7.39 de la mañana desde el aeropuerto José Chávez Suárez de la ciudad de Santa Ana de Yacuma, del departamento de Beni en Bolivia, con dirección sudeste. 291 kilómetros después y luego de varios virajes, aterrizó en un descampado aún en territorio boliviano. A los 20 minutos, siendo las 9 y 12 de la mañana, volvió a despegar y fue allí cuando ingresó a la Argentina, casi 3 horas más tarde, por Santa Victoria Este. A las 12 y 10 fue detectado por el radar del aeropuerto de Mosconi, pero no existen datos del ingreso en migraciones. Pasada las 13.30, ya sobre Joaquín B. González, realizó durante 22 minutos varios virajes a muy baja altura antes de aterrizar. Pese a estar rodeado de una tupida vegetación, el lugar en donde se detuvo la nave es un espacio abierto con un camino ancho y con huellas marcadas y consistentes, según lo describió el fiscal Ricardo Toranzo. Al instante quiso volver a despegar, lo que revela que aterrizar no había sido el objetivo, pero lo empantanado del terreno se los impidió. En la avioneta había la suficiente cantidad de combustible y aceite como para retornar a Bolivia. La investigación presume que aquel aterrizaje en Bolivia fue una pista clandestina y con el objetivo de cargar la droga. Así como que los virajes a baja altura, en Salta, creen que habría sido para arrojar el cargamento que nunca fue encontrado, por lo que podría haber sido retirado ya por los encargados de hacerlo. Entre otras pruebas, se destaca la pericia a los celulares, de donde pudieron extraer mensajes de texto que acreditan que los detenidos son pilotos de avión. Uno de ellos dice En sus declaraciones, ambos negaron ser los pilotos de la avioneta y dijeron que en Bolivia fueron contactados por un hombre que les ofreció buen dinero para fumigar campos suyos en Salta, pero que no pudieron hacerlo por el mal clima y que intentando volver se perdieron, por lo que pasaron la noche esperando que alguien los rescate. También negaron que la bolsa con droga sea de su propiedad. El fiscal calificó de inverosímiles las declaraciones, argumentando que entre los secuestrados en la aeronave hay un plan de vuelo a nombre de Carlos Ernesto Torrico Ortiz y Nilo Suárez Torres. Además, en sus cuentas de Facebook se encontraron muchas fotos en avionetas similares a la secuestrada.